Un ex policía municipal que era buscado por su presunta relación con asesinatos de policías de la misma corporación policíaca fue detenido por elementos del ejército mexicano. Es uno también que participó en los atentados contra Jesús Hurtado y Raimundo Contreras, policías municipales también en ese año. También se le relaciona con algunos exagentes que han sido detenidos por estar involucrados con actividades ilícitas. Entonces es un personaje de alguna manera importante, muy cercano a Gilberto Sánchez Guerrero, también alias El Gil. El detenido, Omar Cabrera Benguechea, de 32 años y quien fue identificado como compadre del muletas, fue llevado a las oficinas de la Procuraduría General de la República junto a dos acompañantes, alrededor de las tres horas del jueves, por agentes de la policía municipal y la policía estatal preventiva. El funcionario explicó que por la dimensión del individuo y por algunas de las órdenes de aprehensión, será trasladado a la Ciudad de México. Hasta la noche del jueves continuaban las oficinas de la PGR. Por las dimensiones y por algunas órdenes de presentación que tiene el aseado, el trasloso del día estará llegando un avión de la Ciudad de México para llevarse. De acuerdo a su expediente administrativo, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ingresó el 25 de octubre de 1999. Fue dado de baja el 15 de abril del 2008 al ausentarse de su trabajo y ser sospechoso de diversos asuntos. ¿Esta persona fue la policía municipal de qué año anterior? Él renunció en el 2008. Precisamente fue de los que depuramos. Gracias.